Muestro como hacer una sopa de lentejas Tengo una olla y tengo 4 tazas de agua También voy a agregar las lentejas y las voy a dejar cociendo por unos 15 minutos Mientras se están cociendo las lentejas vamos a sofreír un poquito de cebolla y un dientito de ajo Ya que la cebolla se haya puesto un poco transparente también vamos a agregar a nuestro sartén Tomate, apio, chile pimentón verde, zanahoria y una hojita de laurel Ya pasaron 5 minutos Ahora solamente voy a apagar y voy a reservar Ya pasaron los 15 minutos Y ahora voy a agregar lo que sofreír anteriormente Y voy a dejar 5 minutos más Voy a sazonar con una cucharada de consomé de pollo en polvo con tomate También puede ser sin tomate Y también con un poquito de sal Ya pasaron los 5 minutos Acabo de apagar el fuego Y de esta manera nos quedó nuestra deliciosa sopita de lentejas Esta sopita de lentejas tiene muchísimo sabor Muy saludable Espero te animes y la prepares Los ingredientes van a estar en la cajita de información Y nos vemos para la próxima receta Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!